¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Bravo! 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 Yo no voy a pedir permiso para hablar con los estudiantes. Yo no voy a esperar autorización de nadie para venir a esta plazoleta todas las tardas a debatir con todos y que quieran debatir conmigo en futuro de esta universidad. Yo me comprometo con ustedes, estudiantes y profesores, que si nosotros en el segundo año no cumplimos con nuestros compromisos, nos reveguen el mandato. Nadie tiene por qué aguantarse un mal que la gente vive en la dirección. ¡Bravo! ¡Bravo! Y que entre todos y todas hagamos de esta universidad un verdadero orgullo que necesitamos el reso por nuestra calidad ética y no por la actividad que viva la semana cultural. ¡Bravo! 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 La universidad son las investigaciones de sus profesores, es la trayectoria de sus estudiantes. Yo les invito a los profesores catedráticos a que se rebelen contra la presión indebida de algunos directivos, a que voten libremente, porque yo creo en el talento de nuestra gente, yo creo en dejarle la cara a la gente y no sé lo que son las necesidades de la gente. Quiero que me atropeguen este 16 y 17 de septiembre y saquemos una votación histórica para mandar los mensajes a toda la clase política que los estudiantes tienen un nuevo director, y es Pablo Rivera. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡No, no!